¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, yo me encuentro aquí en mi hogar repasando algunas cosas de geometría. El día de hoy iré a visitar a Don Pitágoras, a su nuevo lugar cerca de Cabancha, porque necesito preguntarle sobre volúmenes, el volumen del cilindro y del cono. ¡Vamos donde el señor Pitágoras! ¡Don Pitágoras! ¿Cómo se encuentra mi gran amigo? Pero muy bien Arturo, con muchas visitas en este lugar. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien Don Pitágoras, con ganas de seguir aprendiendo, pero el día de hoy es algo muy específico. Bueno, cuéntame Arturo, ¿qué quieres aprender? ¡Quiero aprender sobre volúmenes! ¡Estoy aprendiendo mucho de geometría! Es por eso que hoy quiero aprender a sacar el volumen de un cilindro y el volumen de un cono. ¿Me podría enseñar Don Pitágoras? Por supuesto Arturo, ¿sabías que la geometría sirve para medir la Tierra y todos sus objetos? ¡Oh, no lo sabía Don Pitágoras! La palabra geometría se divide en dos. Geo, que significa tierra, y metría, que es medición. Y bueno Arturo, el volumen en la figura geométrica es una característica cuantitativa del espacio copado por un sólido. El volumen de un sólido, o la capacidad de un recipiente, se define por su forma y tamaño lineal. ¡Bastante interesante Don Pitágoras! ¿Y cuáles son las fórmulas para el volumen del cilindro? Veamos la pizarra mágica Arturo. El volumen del cilindro equivale a la multiplicación del área de su base por la altura. La fórmula del volumen del cilindro es Volumen es igual a pi, que es 3,14, multiplicado por radio al cuadrado, por la altura del cilindro. ¿Y con eso puedo sacar el volumen de un tarro de leche, por ejemplo? Así es, con esta fórmula puedes obtener el volumen de los cilindros que tienes en la vida real, amigo. ¿Y en cuanto al volumen del cono, cómo puedo obtenerlo? Bueno, Arturo, el volumen del cono equivale a la tercera parte de la multiplicación del área de su base por la altura. Las fórmulas son las siguientes, Arturo. Volumen es igual a un tercio multiplicado por pi, que es 3,14, multiplicado por radio al cuadrado por altura. Así podrás obtener el volumen de un cono cualquiera. Don Pitágoras, ¿usted podría darme ejemplos de conos? Por supuesto. Por ejemplo, los gorros de cumpleaños, los conos del tránsito. ¡Qué buenos ejemplos, Don Pitágoras! Muchas gracias también por ayudarme el día de hoy. La verdad, con estas fórmulas podría obtener el volumen de muchos objetos cilíndricos que tengo en mi casa. Gracias, Don Pitágoras. Lo volveré a visitar en una próxima teleclase. Bueno, amigo, no olvides ser responsable y poner atención a tu profesor o profesora para que sigas aprendiendo el mundo de la geometría. Nos vemos en una próxima teleclase. Adiós. ¡Chao, Don Pitágoras! Oiga, ¿sabe qué micro pasa por aquí? No me he fijado, amigo. Ah, bueno, gracias de todas maneras. ¡Adiós, Don Pitágoras!